Esto es lo más parecido a una victoria que Rusia puede exhibir en el frente de Bakhmut. El líder del grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigoshin, proclama en plena noche ondeando una bandera rusa que sus hombres han tomado el edificio del ayuntamiento. Es la toma de Bakhmut en sentido legal y la dedica al bloguero militar ruso asesinado el domingo en una cafetería en San Petersburgo. Ucrania ha reconocido pequeños avances rusos en algunos puntos, pero asegura que aún tiene el control de la ciudad y que la moral en el frente es alta. Bakhmut es una ciudad fantasma tras meses de combates entre las fuerzas rusas y la defensa ucraniana que la consideran de gran valor simbólico. La batalla más larga de la guerra ha dejado ya miles de muertos en ambos bandos.